Seguimos, seguimos, seguimos en esa noche, por supuesto, hoy han plantado a mi gente bonita, los amigos allá que nos acompañan, que hayan diferentes lugares, acá los amigos acá de Alaquiménez, ¿cómo están mi gente en esa noche? Eso, seguimos, seguimos, zapateándole bonito, va toda mi raza bonita que ya está bailando, zapateándole bonito, con mucho marido, y dice, ¡sí, no más! 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 ¡Sí, no más!